El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo habló de las obras que anunció el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez durante su primer informe de gobierno, que vendrán a beneficiar al municipio de Celaya y entre ellos el apoyo al parque urbano que se construirá en las antiguas instalaciones de la feria. El gobernador Márquez Márquez urgió al gobierno municipal concluir el proyecto ejecutivo de esta acción, porque el gobierno estatal aportaría recursos para esta obra y en este sentido así se expresó el alcalde Lemus Muñoz Ledo. Bueno, hemos venido realizando el proyecto desde hace algunos meses, vamos a acelerarlo, esperemos que sí terminarlo cuanto antes, pero vamos, es un proceso que lleva a su propio ritmo. Dijo que espera que este proyecto esté listo para antes de noviembre, que es el compromiso, y la inversión sería de 100 millones de pesos, que serán 50 millones del estado y otro tanto igual del municipio. Sobre el problema jurídico que este predio enfrenta, el alcalde Ramón Lemus dijo que lo importante es que es un inmueble municipal. Tenemos un problema jurídico que desde luego sigue su propio ritmo, pero las antiguas instalaciones de la feria son propiedad municipal, que a nadie le quepa duda. Se espera que el proyecto arranque este año para concluir en el 2017. Para Vía Noticias, América Ortiz.